Tranquila mami que yo me voy un ratico de rumba y regreso tempranito A mi mulata no le gusta cuando bailo el guaguancó, a esa morena no le gusta cuando bailo el guaguancó Ella siempre lo repite y no lo puede aceptar, cuando el mambo va a prenderse no me puedo controlar Y a mi mulata no le gusta que yo baile el guaguancó, y a esa cuchunga no le gusta que yo goce el guaguancó No sé que eres velosa, ni pirata nerviosa, yo soy como quiera Y bailo a mi manera morena Así que no te pongas brava mi amor ¡Eso! No sé que eres velosa, ni pirata nerviosa Ay mi mulata como se queja cuando la rumba se pone sabrosa Jugando el doble seis y el blanco ¡Vamos! 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 No sé que eres velosa, ni pirata nerviosa Ay, yo sé que tú piensas que soy mala baña cuando estoy bailando con Rosa No sé que eres velosa, ni pirata nerviosa Con este ritmo que traigo, vamos a aprender la cosa Sé que eres velosa, ni pirata nerviosa Ay, te juro mamacita que yo no te engaño cuando la rumba se pone sabrosa A mi mamita no le gusta que yo baile el guaguancó A esa mulata no le gusta que yo baile el guaguancó Yo sé que eres velosa, ni pirata nerviosa Y te la pasas mirando televisión mamita Creyendo en la novela rosa Y así no es